Justin y Haley Bieber ya son padres. A través de su perfil de Instagram, Justin sorprendió a sus fans al anunciar el nacimiento de su hijo con una fotografía en la que se puede observar a su esposa, Hailey sosteniendo con su mano el piecito del neonato. Al pie de la imagen, el artista escribió un breve mensaje en el que emocionado le dio la bienvenida al mundo y de paso, reveló el nombre que han decidido ponerle. Bienvenido a casa. Jack Blues Bieber, escribió el intérprete de, Pichis. ¿Zodastra Dungon volverá con Juancho de la Espriella? Con un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve al vallenatero emocionado, compartió con sus seguidores que un nuevo capítulo en el vallenato está por iniciar. En la publicación, Silvestre expresó, No sé cómo explicarles esto, pero lo más bonito es que es real, es genuino, el sentimiento de ir a encontrarme con mi excompañero musical de toda la vida. Ustedes nos regalaron sus aplausos. Y esos aplausos nunca fueron en vano. ¿BL le robó canción a Deco? El cantante nuevamente está en el ojo de la polémica por las recientes declaraciones de Deco, quien compartió durante una entrevista en Impresentables que se sorprendió al escuchar la nueva canción de BL porque él trabajó en dicho proyecto. En el programa, el artista expresó, Esa canción la habíamos sacado en un estudio, el intro, estaba montado, la hicimos los dos. Pero un día de repente iba montado en el carro y la escuché. Aunque el músico recalcó que desconoce el motivo por el que lo sacaron recalca que él hizo parte del proyecto, incluso compartió un fragmento con su voz y remató al expresar. Juan Duque le respondió a Lina Tejero. Luego de que la actriz aprovechara el reciente lanzamiento de su expareja para promocionar un producto de belleza, el cantante urbano no aguantó y por medio de sus redes sociales respondió a los comentarios que dejó su junte con Andy Rivera sobre su exnovia. Con el mensaje en su cuenta de X todos facturamos felices y en paz, fin, Duque dio por terminada la interacción que dejó su reciente lanzamiento, ni con él ni conmigo, con su exnovia. Daresca cantó con su mamá. Por medio de las redes sociales la cantante de Regional Colombiano compartió el emotivo momento que protagonizó junto a su madre en una reciente presentación. En la publicación, la artista expresó, acá les presento, a quienes no saben, a mi mamá, para mí es la mejor cantante del mundo mundial. En el clip se observa a las dos interpretar el éxito y ándale. Aquí voy.